¡Suscríbete! ¡Gol! Marcanzona, Italia. Centro de Leo, la sacó para el fideo, aire, oleo. ¡Gol! Tagliefico, larga por la línea para Di María, la peina para Julián. Señoras y señores, se viene Álvarez Álvarez. ¡Gol! Argentino, 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 Argentino. Había tiempo para otro. Había tiempo para uno más. Abrazate, amigo, abrazate y cantalo. Aquí está Argentina. Sí, claro, la Copa América ante la finalísima hora. Argentina, campeón. Argentina, campeón de la finalísima. Aquí en Wembley. Suscríbete a Sequía 79. Un rato de diversión sana. El que critica es porque no entiende. El humor negro de Sequía Papá dice. Suscríbete a Sequía 79. Un rato de diversión sana. El que critica es porque no entiende. El que critica es porque no entiende. ...